Pues sí, la verdad es que el equipo ha dado la cara, ha hecho sobre todo una muy buena primera parte jugándoles de tú a tú, que no era fácil entrar en un partido como este, y bueno, contentos, tenemos a todos los compañeros enchufados y eso al final es lo que nos importa para la liga, pues un poquito de eficacia, porque hemos circulado bien, hemos jugado bien en largo, hemos tenido muchos registros, pero nos ha faltado ese gol, simplemente. El fútbol se juega en las áreas y al final pues ellos han estado mejor ahí. Pues de momento pensamos solo en el Olympic, que es el más cercano, sabemos que tenemos una plantilla muy amplia, confiamos en todos los compañeros y al final esa unidad y esa confianza nos va a llevar a tener éxitos. Pues sí, y eso es resultado, es causa o consecuencia de tener una buena plantilla, una plantilla amplia, con jugadores que puede jugar cualquiera y bueno, eso se refleja también en los entrenamientos que son muy intensos y en esa unidad que tiene la plantilla. Pues muy bien, la verdad, con muchísima confianza, tanto de los compañeros como del cuerpo técnico y muy a gusto porque al final son compañeros de categoría superior y eso siempre te lo hace mucho más fácil.